Y ahora que está bueno Joder tío, tengo las cosas que han cambiado desde fuera De hacer World Quest He usado las espaditas y todo eso, ¿verdad? Me faltaba Rallying KD-Sarm Pero yo pensaba que estaba bien Probablemente tienen menos de 16k en defensiva En Kidney He aguantado el Open sin tirar nada Solo tirando Stunt, Trinquet Jaffer Vale, Chami, L Necrolor, ¿cómo no? Media vida de escudos No llego Magnífico Me gusta este game, la verdad No te podéis pelear, meh Empújame Ahí está Ahora sí Adrien que te da el Stunt, ¿eh? Ha tirado el Caminadas andando Ten cuidado Vale, buen tío Me va a venir a pelear, ¿eh? Vale Tiro Reflect Porto Hex Está corta la naturaleza, ¿verdad? Está bien Se castea Stunt Full No voy a gastar el Charge Stunt Repet Pues nada Tengo Spide y todo Cuidado el Lazo de R Vale Charged G Me ha faqueado, me va Guardián He tirado Bronny Reflect ahora Vale, tiro Stunt ahora, ¿eh? Vas con Full Venga Vale, no tenía Reflect ahí, pero bueno Corto Hex Cuidado conmigo Que el Elemental de Tierra No se lo ha ido, ¿eh? Está durando lo que no he escrito Tira Espaita, tira Espaita, tira Espaita Ascensión Muy guapo Hemos lapeado ahí, ¿eh? Vale, se le dio ya el Elemental de Mierda, ¿eh? Tengo Fer también Para parar al Chami en un go Si hiciera falta Stunt Full Ronto Corriente de Sanación Aunque bueno No importa mucho, tampoco Corto Cuidado, le han cambiado, ¿eh? Le he cortado la Wurst Tira Wall Pues bueno Oye, estoy bebiendo Lazo Está sin banal, está bebiendo, ¿eh? Voy a parar No, yo voy a parar Ya, 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 ya Paro, paro, paro Vale, vale Me he metido ahí en área Para que te descombargo a la mente Reflect Corto Ha fallado el Fear, ¿vale? Vale El Fleshcraft, ¿eh? No tengo para compro la misma Tendré que compro daño ¿Por qué coño se ha salido? Ah, con el Fleshcraft, claro No No he hecho nada No he hecho nada Quien te ha destruido Blastorn ¿Quienes Stunt? ¿Quienes Stunt? Ah, ah, ah El Team Blastorn Tiro Reflect ¿Guardia? Stunt no, no hace falta Pues nada Interesante la arena Tú captas casi formará, ¿no? Mientras que no iba a él Ganamos ahora fácil Lasso ya te inquieta, ¿eh? Vale Tira espalita, tira espalita A ver si daña aquí Que ya no te managé No te lo He de quique al aire, por cierto Ten cuidado para el siguiente, ¿cómo? Poder meterle el Fear al... Bueno, se lo quita con el puto, pero... Ya A ver, puedo meter un doble Fear, pero... Vendría bien, le meto... No, 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 no puedo, no puedo No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Estamos separado Quizás voy a hacer una cosa, ¿eh? Stunt, Fear ¿Corto? Ah, sí, Fear El Trinket ¿Dónde? Esecute... Kikea, 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 kikea No, 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 he kikeao el otro Lo mato, ¿eh? No, lo levanto Ya está Si no haya la recta desde el principio, ahora no vamos a la arena fácil Y eso que la he liado con algunos kicks, pero bueno He tirado parry y kick al aire altos seguidos Pero bueno, no importa mucho Puesto que... El Warrior Conte era bastante álebele, por lo que veo Rogue Outlaw Llevo disaando A ver si en el final otra vez el Chill Streak está muy roto Sí, sí, el mod que está roto hay que en el final el Chill Streak Vaya tela, tío Hombre, me huele el ano, ¿qué tal? Me acaba de meter un monje un 100-0 en un global Te lo has perdido He hecho salto rico tomas por culo en su proc Que le salta cada 30 segundos Me ha hecho doble rodar y me ha guansoteado en el lacto Se ha comido la polla el Rogue Pues me parece que no va a hacer nada el Rogue en este blind No se ha quedado No se ha quedado No se ha quedado Interven... Ha tirado action, eh Va a fear doble No, no le ha llegado al monje, pero bueno, me ha paro al menos este Vale, entonces... Por un milímetro no lo ha llegado al otro Vale Está con la polla de la flagellación Vale Está bien Está bien ya, ¿no? Buen X Ahí Buen Stun Vanish TripShot Aquí Pit Pit you move Interven Está perfecto No le ha llegado, no Vale Carpe Sharpen Koku Koku Renewable Si le ha llegado a la lanza en el... En el... En el... El Steltio me la haber sacado ahí Pero bueno Me la has jugado mucho Bastona al Rogue esta, viene Estos no saben creo que... Que no puedo quitarle el shaft, sencillamente con... Con Un botón Me la he dado a la carne No pones de nada Tengo disamp para el siguiente, Go-Vance No se voy a hacer nada Blind, trinqueteo, Evasion, Interven, buen Tune, no creo, le ha hecho Bladestone al Disarm, Basta con el Rogue, Quien es la mirada esa de los 3, se me ha quedado en el Tengue, Pueden morirse el roguen, Kloak, pasadice de la extra Vanish again, Chipshot Yo no tengo trinca, vale, pero tengo espadita Así que tengo cuidado, Gubia me la quito Ven hacia mi Stun al roguen, deberías estar bien Baston ahora Ah, no te costo un poñal, digo, de sal Nada, no hace falta de sal Que fumadísimo, tío Fear doble De sal en mi Vale 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 Tiene line cada minuto y medio, cuidado Te intervengo en cuanto pueda, brillate en ti Vale Vale Meto disarm Disarm doble los dos Doble danza, stun ¿Puedo jugar? Bien, ahora Thank you, Liza Rana, 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 rana Joder, con el puto disarm doble que están jugando, loco Que sí No se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto, tan invisible Puto asco de clase, te lo juro El puto roguen de los huevos, te lo digo en serio ¿Y aquí, Nick? En mi Ahora basta un doble de R, ¿no? Ok No tengo trinke para blind Tienes que tener cuidado Tiene el link, ¿no? Trinke el link tengo ya, Sancho No lo da la lanza por un milímetro Quiero volver ahí Otro disarm Admitivasion, de puta madre Me muere aquí ya No creo, está en evasion, blindfold Ay, Dios mío Mete un link En cuanto sacas, mete link o algo No te las juegues, ¿eh? No, mete sal Sí, sí, estoy bien Ahora sí Te he metido... Ahora no hace falta, era antes de eso Joder, macho De verdad Que estoy permadizando Loco Venga, cupún Dale en cry Fear ahora Joder Hay que usar todo para aguantar, tío Está en esto en el rover Pero te ha metido el trinke de miedo al otro No tiene maná Pero me sale el de metal ya Sticky Kekwold Tira las espaditas, ¿eh? De entrevengo No podemos verme Y evasion otra vez Disarm Joder, macho El disarm cada 20 segundos Que esto está muerto Vaya puta tela de clase Pero bueno Muérete Vuelve a copiar el enlace Los andaluces nos roban, ¿no? No será De toda la vida Disarm no sé si se veía mucho contra el DH Pero voy a llevar igualmente Tú Latitud defensiva Que no se me veía Llevo sin jugar arena gente 3 días, por lo menos Estoy más frío Que Mitito Bueno Iba a cambiar la chaval, pero Si se pone así Ah, se pone a volar Ok Eh Meto stun Uh, hijo de puta Espera, vamos Vamos a meter esto en un lado ahora Le baja media vida Así de tranqui Le ha metido far full Pero Ha tenido tramos, ¿no? Sí Corto Corto Ve aquí en medio que no tengo que estar en el medio Vale, no te preocupes Por ahora No hay si quieres Eh, TR, TR He entrado el totem de mareas Eh, pero que he metido nuevamente esto, no hay Deja un Para curarse, supongo Porque no me vega mucho Que yo no Ahora sí Tiro Para arriba La he cancelado Se pone a volar Ya Entre los tuyos y los suyos Está plagado No te veo, eh Te veo en medio, sí Si es tuyo, no puedo pararlo Vale, un kill Si es tuyo Deberá estar bien Deberá estar bien Podemos salir a medio ¿Tenemos que jugar aquí? Eh Es que está jugando aquí el pavo Entonces si salimos a medio Bueno, podemos salir A ver si no yo Pero el El DH es el chamán que se mete adentro Vale Ya he cortado Stun al DH Está pegando bastante más que yo el DH ¿Eh? Sí ¿Por qué? Pues no lo sé Darkness Supongo que porque estás equilibriando a ti también Corto Sin cárcel No te preocupes El DH es medio retrasado El medio retrasado tiene caza en un minuto y te puede consotear Uy, en un minuto en cinco segundos Tengo espadita yo de nuevo Cuidado, no te comas las Hex Me escape Cuidado, no te estáis que tanto Que te está pegando No te está pegando No te está pegando No te está pegando ¡Venga, coño! Tiene el Stun de de Canarias Tira el Trink Sparrow directamente Que se me muere ahí Vale Te meto el Aquí encima Nos subirá la vida algún día Lo veremos en el próximo video Nada, voy a pegar al puto Chami Que encima es Necrolol Pues a ver si debajo Voy a escribir un poco a ellos Ya que nos están cribando nosotros Nos acabamos ganando en mana parece Cuidado Tira Stun al DH Se puede volar La Stun Cuidado aquí atrás Que no está pegando El golazo ahí Y cárcel Vale 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 Pues nada A Stun A Stun Perdón El Trink Stun al DH Cuidado Tiene 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 Caza y no tengo Trink Que yo Tengo yo Vale Stun de R Va a ir Ferroble No me toro a una chamana Aguanta Mierda No Lo he roto con la bruma Lo he roto con la bruma Luego pete barrio Tiro parry Me lo ha faqueado ¿Eh? Ya y yo tiro a ascensión Vale bueno Prefiero eso que me matara ahí la verdad Stun a Stun Stun a healer He sigo el Stun Nueva jugada Ya Corto Clash cap No llego ya a cortar Lissalm He metido Lissalm al DH He metido Lissalm al DH Me ha metido la caza con Lissalm Va por lo menos por eso Te da Hex en ti Buah estamos jodidísimo eh Bueno Vale si Valincrae No vamos a morir aquí Aguanta mi un segundo piso eh Te va mandando lo que puedo No tienen maná Estoy muerto Lissalm al DH No te mueras Eso intento Verde Me quieres estar tornando Cuidado 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 Al Coluna al Coluna al Coluna al Coluna que te bombardea Bueno nos vamos a morir aquí por salir Estoy muerto Te va al Chaman Crissons Te va al Chaman Tírate Parry Te va al Chaman Link No tengo trinket Lo rompo Joder macho Ole creanme Ole tu Puella No me aguanta como se sube esto al final Vale pues déjame fumar por favor Si Es un coñazo Osea mira que este es cuando el gas es rota Pero jugar contra monjes tío es Z, Z, Z Llevo duelo por si te haces de guanjo a ti Pero bueno me ha matado a Remy igualmente Mira voy a jugar troll Yo por mi parte esta perdida Ah vale Por cierto me he curado más que en el DH Que en el DH La gran te doy yo Con el Lindo Y no hay lo pein Le digo Le digo a uno Me dice uno echamos unas arenas Digo no digo estoy con el Cripsons echando arenas Dice tío es con Cripsons Tío yo no se Eres un puto dios en el WoW Y eso que estas con Ward ya comparan y hablar Pfff Compara contra Windwalker O lo one shoteas o te matas O sea O one shot o one shot No hay otra parte arenas Porque con el R3 no tiene defensivo Mira me va a hacer el one shot ahora Mira, 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 mira ¿Has visto? Así toda la puta arena Y ahora tiene más daño todavía Ya Lo habéis visto, ¿no? Me ha tocado dos veces en toda arena Me ha bajado media vida dos veces En defensivo estante Y ahora correr hasta que tenga de nuevo El brebaje cada minuto este hombre O 30 segundos No sé cuánto es Sí, sí, sí ¿Puedo dejar de morirme a CD? Voy a ir a por el monja ahora, eh Pero es que no quiero que me contiga ahí Me ha saqueado Que intervengo ¡Jo! Te voy a dar el stun, eh ¿Este tiene stun yo? Cierra espadita Me desarma Ah, por cierto, es otra cosa Me puede desarmar la espadita Sí Sí Mira, la acabo de hacer Me atento al reset de los main 8 Corto Reflejo en main control Mucha de la monja aquí Me quito el reset Va a tirar karma ahora, ¿no? Karma Sí Va a duel Está matándolo Otro buen walker ¿Qué tal, Ponegala? ¿Cómo vas, tío? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué horario será ya por ahí Aquí ya está anocheciendo Voy a llevar duelo Vaya tela Estábamos a 25 puntos del 2,1 Nos han salido dos wing walkers y un retri Ya era otro Ya era otro, tercer wing walker Registro de hoy Nos ha salido tres wing walkers en total Un rogue Un rogue Un dh Y un retri Tres wing walkers ya Que la del retri sí Es absurdo lo que no ha hecho Pero también ha sufrido nuestro Porque no lo hemos hecho del todo bien Vos caras los Cuidado el destaqueo Ha tardado como un segundo en volver Pero bueno Un cap Me pongo defensivo No voy a ser que le dé por meterme una hostia de 60k de nuevo Pues Stun Fear al chaman No entres, no entres Vaya tela Tres fajitas No llego, eh Lo de Lo de wing walker no tiene nombre Gente Muchach Joder macho con el puto parrito de los huevos Tío Yesarm Karma Karma Espérate que hemos jugado el ataque No lo puedo mover por los puños de furia No puedo cortar porque he metido anillo Stun Joder puta Me ha cortado Intervent Te vas a morir igual, ¿no? Maybe. O me muero yo. Tiro Latin Crime. Te doy vuelo ahora. Vale. Vaya pena. Un cap. Estún. Mira, no tiene sentido lo de Wyn Walker. Te lo digo muy en serio. Le he metido duelo, se agira por mí. Me ha metido cinco cargares con la palma del tigre por el talento pvp. Y me ha matado. La próxima iré full chamán y ya está. Pero vamos. Crema va a estallar. Es que los tigres no venían. No porque Crema lo está haciendo mal, sino porque... Va a haber un momento en que le va a soltar props y te va a matar. Ya de pronto. He tocado la trampa esta de mierda. Mira, trap. Bueno. Bueno, rap. Ya fallo, no meñeñes. Está muy bien, ¿no? No, no. Desceleración. Mail. Porto. A volar. Sí. No tengo banner, ¿eh? No. Pero no. Trap yo. Trap yo. Vale. Cuidado, estoy tapando ruts, ¿eh? No. Válicate, válicate. He hecho el reflejo ahora. Válicate, válicate. 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 Me han tirado el trinke de mierda, ¿eh? He tirado feal. Sí. Válicate. Se salen, Mel, Izea y Fidon, perdón, ya al otro no le llego, ¿no? Vale, magnífico. Tengo banner, ¿eh? Por si te metes tú no ahora. Esto. Banner. ¿Es tu barrio? No, no, no hace falta, creo, ¿eh? No, no creo que me haga falta, ¿no? Ups. Desarmo. Stone full. M.C.M.I., M.C.M.I. Tira espadeta, ¿eh? Otra vez Fidon, Stunt, Mindgames. Otra vez Fiended. No va a extensión, M.C. Corto, ¿no? Va a hacer doble o no hace falta, no hace falta, ¿no? No hace falta, ¿no? No hago algo. Tengo banner para la siguiente trampa, ¿eh? No ha entrado, no ha entrado full shift, no ha entrado full shift. Vale. Stone a Fidon. Vale. Figuiente. No tengo corte. Puedes estar. Puedes estar. Arras de estas termofia. No, no hay banner aún. Va a hacer doble. Ha trinqueteado. Trinqueteado. Desarmo ahora. Dole in cry. Vale. Mira, te voy a reflejar el... ...el... ...el... Otro... ...el... 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 ...tienes espaditas, eh? Te la ha roto, te la ha roto. ...con la rampa de mierda. Joder macho, de verdad Entre los stuns y mierdas Te intervengo No, no, no Interven ¿Tienes tú en Mindgames? No Línea de previs Me he quitado las roots Van a ir a portear Joder, Mindcontrol Púrgame, entro No te estoy nada, necesito levantarte Están también Te va a pegar a ti Me aguanto un segundín ¿Tienes parry? Sí Estás secretísimo de mana ¿Quién? Tú No sé cómo estás tan seco de mana ¿Puedo jugar a la arena? No, aguanta a mí No, me imagino que jugar a la arena es... Vale, 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 vale No, te estás pegando, tío ¿Te la acabó el chollo? Me tiro espadita ahora, si hace falta, eh Joder, macho ¿Quién está? Me da pesadilla Troparre, eh Van a ir para correr más y lo mato No Puta roots Ay, señor Un saquique Tiengateo Ejecuta Eso hago Así puede coger al Silphide, eh ¿Eh? No No Imagínate si no llegas a Silphide contra los monjes y demás Lo que hubiera durar la arena Tiro la curia y pa'lante Este buen sorteo, ¿eh? A tu río Mismo muy muy que Andalucía A mí los tremeños me parecen andaluces también Dormen siestas y comen mierda también Un guerrero tauren que está bien para hacer PvP Guerrero tauren, sí Pero es mejor orco, sin duda Espina Te ha intervenido en una mordedura Que ayuda O sea, si quieres hacer PvP PvP a saco bien Hazte orco para ser warrior de la horda Invisible Está aquí, comió, eh Ve pegándole lo que puedas y tal Pero... Es que si me voy a alzar al no-back de B.A. ¿Estás jodido? Un poco No me quiero clan, eh Vamos, amigo Reven Rulshinstan Tiro fresca Va a tirar pena, eh No muere Tiro raline cry, ¿verdad? Tío abajo, eh Tienes espaditas Estoy kicker Deberá estar bien, estoy en defensiva aquí Va a dar un marcho Flashcalf Es un kickable su flashcalf, what? Se ha tirado anti-kick, ¿no? Rulshinstan Cuidado contigo Te intervengo Otra rulshin Otra rulshin Espinas Te mueres Interval Vale Por esto no me gusta ir aquí al Feral Pero es que si dejo de ir al Feral te mueres Te vas a morir en más Atun Interval No tengo nada para colártelo, eh Rulshin Bueno, lo quito yo Aquí estamos jugando fatal, eh Tío Aquí te vas a morir Nada, te mueres Empezó en press, no me importa Lain y Erden, eh Sí Palitas Le he tirado Interven Vale Vale, ha tirado los Fs, eh Va a fear ahora Fear Pumpea Entra, entra Me quita la pompa, eh Vale Han tirado todo, han rulshinado todo Ya estamos bien Te lo he dicho de que me han tirado todo como simio Si ellos tiran cositas, nosotros también Hay que aguantar la arena Ha trinqueteado mi stun Ha tirado pompa a lucear Y he intentado pues lucearte lo que es como un simio Veis tonaliznare de 70% Lleva doble caballo Bueno, no, lleva un caballo Pero lleva el talento de que el caballo dura el doble Por el conduit Muy bien quitado ahí Espaditas Debo espaditas minialitas Cuisto definitivo Disarm No me llega No has trinqueteado, ¿no? No Yo sí En el antes No, pero digo, ahora no has tirado nada, ¿no? Esto lo he orden Vale Yo ya no tengo nada, ¿eh? Está enfriado, ¿eh? No puedo ir para ultra Blind Te pueden morir aquí Sí Interven Hostia, abajo, ¿eh? Vale Vale, ¿has gastado algo aquí o no? No El mareas Vale El dorter de mareas, ¿no? Vale Ahí está No, no Saba la barrier No, no, está bien, está bien Está perfecto, está perfecto Está en ser afinado Pensaba que va a sal, o sea, por eso no lo metía Ahora hay que intentar que no resten sus kilos, ¿eh? Está en, está en Ruts No hay Hots He metido la de Lanza Cuidado, se ha tirado Wall Esto va a explotar ahora, ¿eh? Bien quedado Está en ahorita, Krypton No tengo nada Y esa, fea Espadita, espadita Reflect mind games Verde Tiro la lane cry Intervengo Vale, ya se ha dado la alita Torcha Pero al fin Joder, es que se ha ido ahí Sí, 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 pero es sin daño, ¿eh? Se la ha ido la alita, la tira mal Está metiéndote daño nada más que normal La que no tiene Pumpe, hay que matarlo Sharpen Barrier César, a Barrier Pop Vale Buen Purge ¿Puedes meter un ferro al press? Eh, me lo quiero guardar para el siguiente go, ¿eh? Para defender Blime, me cago en la puta Para aquí Para este go me lo quiero guardar, ¿lo entiendes? Eh, ¿cómo coño se da? No Ya está Ya está Ya hemos parado la mina Para este go me lo quería guardar, ¿la ha visto, no? Si no lo iba a meter, tú te morías ahí Pris, muérete ya Joder, el press aguanta más infinito, ¿eh? Este press al menos Es goling, ten cuidado Eh, es feo, ¿eh? Estoy en el tabler ¿Tú parry? No, que os queda falta por ahora He kikeado yo también Están aritas Sí Si Intervengo Tiro espadita, ¿eh? Muerto Ay, mi madre Que suplicio Como main retry O sea, el daño tiene El retry tiene daño que la minuto Porque tiene que usar serafín Kiriano Estela de cenizas Y si puede el proc de alita Si le conviene Tenerlo activo El de aura Y el power infusion en alita También, de verdad Que es un 20% Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen a este CR to full? ¿Quién? ¿El CR a quién? ¿Y qué hacen a este CR to full? Es 2K1 de CR casi ¿Qué equipo quieres que tenga? ¿Qué hacen a este? Cambio Le deshazo por la espalda Le deshazo por la espalda Vale Debe ser la diaparda, ¿eh? Me ha fallado los dos, eh Tiro extension Vale, le tiro ahí al interven, ¿eh? A ver aquí ya Que no va a clipear Corto, aunque sea de De lava burs Que están haciendo antes Pegándote Por algún motivo Mark Hex Que no podrás fijarlo No, no puedo Encima Me metes tú en la barrera Lanza El túten de marea El túten de marea Disame me Vale Corto ¿Veis? Está un poquito menos roots Y yo me he disparado Billetes En mí Que no se le rompen No me jodas Desama Warrior Está bien Meto Doble stun No entra Pongo Sí, sí entra Buena Si metes ahí Una Hex Lo mato Ha intentado ¿También te vale un kick? Mordo Muy buena Ahí Ese doble stun Ha sido La polla, ¿eh? Pues no, el negro Eh, he vencido El DSP Para hacer Vale Ya Era opio El IVAT de refleja Al Eplon Tiesto Vale Daystone aquí Al Audisorian Huyendo de De Estienfear 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 Tierra pa'íta Viene Eplon Vale Gracias por el follow Ahora lo miro Un segundito ¿Vienes hacia mí? Estoy hacia mi 11 ¿Me sube bien? Iron Bark Gracias por el follow Belisario Bienvenido, tío Belisario Quieto, quieto Vale Me ha faqueado, ¿eh? Vale, bueno Viene Fear, ¿eh? Fear a este Acercate a mí Te intervenía No puedo Vale, ahora sí puedo El siguiente Corto No, me ha faqueado, ¿eh? Me ha tirado a espinas No puedo pararlo Mind control Bueno Está bien O sea, está gucci, digo Está bien, está bien Estoy lomeando, ¿eh? Te voy a pegar a ti ahora Joder, tío Estoy fallando los kicks Más que un tonto hoy, ¿eh? He fallado otro kick Eh... Reportarme por troll, por favor Me lo merezco No Grilletes Fade Sí, sí Sí, sí Tan fade Pero y el otro tirando un crecimiento salvaje ¿Eh? El otro tirando crecimiento salvaje No entiendo nada Uh, casi defenso Corto Ahora sí que te he cortado, amigo Se ha tirado el resto de asespedado Sarpen Al ironbark Me llega la ira Sí Sí, es tú Mienes, 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 Fean Vale, es tú en el set Corto Oroar En vez de un clon Que estoy volvido No No me lo tomo ¿Puedes parar a este? Muy buena, ¿eh? Androach Espinas Sí Lo mismo, las pulgo mañana He cortado al este Fade No, he pulgado la otra Sarpen Sargillers Tana No te inquieto, ¿no? Me toro el de encima Me ha salido, me ha salido de verde, ¿eh? No, no, el momento Me como horror Vale Es sink el link, ¿eh? No, no, no Es padita Vamos a caer a mind games Me voy a comer ahora Balin' Cry Estoy perfecto Está bien, ¿pina? Está testeando, ¿eh? Está viviendo Ah, coño Ahora tienes Ten cuidado Vale, me ha hackeado Cuidado, están espinados Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que os voy a tomar por el culo Pues... ¡Vo, vo, vo, vo! Vale, vale Es que iba a decir No te pongas para seguir ahí Que están invisibles No, no, no Que estaba tirando flecas Para que no me hicieran ni el bus Así en silence Vale, joder Joder, macho ¿Aten? ¿Aten que todo mono, creo Cuidado que viene Blum, blum, blum Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Va a arrastrar de nuevo, ¿eh? Ofensiva Blastorm Parry, 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 parry Intervín, intervín, intervín Ya no, ya no No te mueras, Crixo Eso intento, amigo Far a este No te volvía Eh, buenas routes Corto Bueno, no más que he metido la distorm A lot of the silence Eh, va a meterse en este alt, ¿eh? Ten cuidado Le he metido dos Vale Tiene fe al otra vez Y yo tengo 30, ¿eh? Se ha tirado el brazo vampírico Y foder Me está en P.I. Me da clone No, grillete Voy a ir Trinket Ya me muero yo, Crixo Me muero, me muero Link, 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 link Trinket Link, link, link Ya, estaba, 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 estaba No, no estamos, ¿eh? Cuidado No, que estaba, que estaba, que estaba Casi te matan un stun de miedo, tío Se me ha caído No, no, vuelve, vuelve Te veo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Me ha dado un lagazo Me he metido total druida Así que no puede Joder, este tío me está faqueando como les ha dado a cojones, tío Lo estoy cagando muy bien, duro Tengo espadillas ahora yo, ¿eh? Clone Vale, vale, bueno No tengo nada refleja, ¿eh? Bastun Blazestone Fade Sharpen Joder Muerto Creo que nos falta este y otra más Me están dando a mi 12 Tienen que estar dando a ti 15 Bueno, pero es que ya estamos ¿A cuánto CR he llegado con mi pala? Pues mira Eh, 2.920 Lo que pasa es que Aquí el superbe logro máximo queda 2.700 El juego Tengo 6 gladiadores Y dos Jotas ¿Dos Jotas? Yo solo tengo una La de mi pueblo No, a la Jota me refiero a A Jero de la Horda, tío O de Adianza Ay, mai ¿Tú tienes el primero que sacaron de RBG? No, yo empecé a jugar O sea, yo jugué RBG en BFA y Legión No Nada más ¿Cómo se llamaba ese? El RBG Ah, no sé Yo te digo que el que El que yo sé O sea, el que conozco es el héroe ¿El héroe de la Horda o de Adianza? Depende de la facción Vale, le he quitado ya el escudo de daño Vale MC Vale, no ocurre ¿Le he quitado Flashcraft? Ahí está ¿Y qué va a ir a por mí o qué? No entiendo nada No, va a ir a por mí Vaso El Mind Control Ah, y si lo sé no te limpio, joder No sé si han fallado los Mind Games, eh Le limpio la API Vale Ha hackeado, eh Va a tirar a Guardian de la tormenta ahora Meto stun Vale, bueno Meto stun ahora Cuidado con tu vida Que te está pegando mucho el displear, eh Sharpen en cuanto se haga el stun Mind Control No has trinqueteado, ¿no? No, no Vale, hay que trinquetear un Mind Control que no puedes pulgar A ver si fuera kill a lo mejor trinqueteo, pero ahí no Mind Control stun ¿Pero por qué te hacen el Mind Control en el enlazo? No entiendo la lógica Yo tampoco Supongo que estarán regalándome, uy O sea Están regalándome DR o algo Voy por el otro lado No llego ¿Puedo meter el Roach? No Stun El exigo Ok Vale, ha fallado el kit Eh, ha tirado las canas también a la vez Vale Mmmmm Está al 3 a seco de mana casi Me ha tirado mucho en el aquí, eh Mind Control Mind Control, T-Roach Vale Sharpen Mind Control Qué pesadito, eh ¿Puede Roach? ¿Hay algo? No Vale, vale Vale Corto, no voy a dejar que estar ninguno Eh, Ángel Rida Ya tienen que trinquetear, eh Venga, 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 venga Venga Si Vale Cuidado Quiero espadita Me voy a estar abriendo Casi me hace un one-shot de... De un botón Mind Control, otra vez Déjame que te limpe Ya está, ¿no? Ajá Sharpen, Mind Control Madre mía La han enseñado solo a usar Mind Control ¿Cómo va? Mind Control No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que está usando Cuidado que te mueres, eh Te está pegando a ti Es que así la borrace con el laso que está presionando Reflex Sharpen Corto, está muerto, eh No, Stun de uno Muerto Me ha metido como 85 Mind Controls En Stun de laso No entiendo por qué la verdad Yo tampoco lo entiendo No sé si es que era un bot No lleves contraataque, no lleves contraataque, ¿no? No, contigo no estoy jugando contraataque A excepción de contra el Moje Pues mira, pues Puedes ponerte el Purge Pero yo diría más que el Skyfury para levantar o pegar Lo que veas A tu lección Yo creo que él va a comer Va a tener que hacerse mucho auto-killing en el pies a sí mismo Y el Chaman va a tener que gastar mucho mana Yo creo que vamos a llegar igual Si gano, llego sí o sí a 2-1 Le Warriors, eh Primera si son de Warriors 2-1, gente Let's go Vamos allá No soy Holly Dice que no es Holly Ella está pegando aquí Corto No ¿Por qué la lanza va con tanto retraso? Si estoy al lado No lo entiendo Va como el dueño Con retraso No estás en el den ahí, eh Vale, vale Si no es tú No me vale Vale Hemos cortado la vez, creo El Sizing Cuidado que te mueres Ya, ya Estoy en Roots detrás Estoy en Roots detrás Estoy en Roots detrás Si me he peleado Vale Vale La mía, la mía ¿Me tienes aquí? Si Casi lo mato Se ha quedado al 5% Bueno Han gastado Han gastado todo aquí, eh Yo tengo a Renincrair aún y todo eso Bueno Tienen link creo Ahí ya Pero hace entonces creo que se lo han gastado No sé por qué no me ha malo ni va a ver con para los taques los que ves Pero bueno Me ha hackeado Fleshcraft Así en sí, pero me la rompo con elemental Faden No me gusta nada Esto es un Un kick Un kick Sarpel Corto Sí Mierda Va, que ya está mitad de mano a él, eh Cuidado que hizo Tien defensiva Tien defensiva aquí De ahora está bien Siphon Sí, sí Los Bartos Partido Va a hacer doble Me toca ganar, chaval Sharpen, Daystone para Lenares Se ha tirado al dispersión Se ha tirado el pedo, ¿no? Si, el pedo no, al dispersión, que feo El pedo Ah, todavía más pedo eso Fade Lo voy a cortar Vale, le hemos cortado la belleza Lo voy a cortar ahí, pero me halla justo aquí Hay que pensar que es lo de aquí, que lo de ahí Me sigue en Sirens Tenga, tengo Spoon, ¿eh? Te meto el orden encima One kick Corto Curvo Link Lo parto Parry, tal vez no No, creo que es bien, ¿eh? Eh, estoy un poco mal aquí ubicado, Criso, y te vas para allá, ¿eh? Parry, 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 parry ¿Está aquí? No ¿Tiro algo? Link, 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 link Un segundito, ¿eh? Eso, un segundito Venganza, no Justo Sharpen Si quieres hacer un Agro al... Tengo... La tiene FAD y tengo Mindgames Zaragela La gente te da Muerto Olé